¿Te encuentras bien, Inumaki? Salmon. ¡Sanquias Resforante! ¿Le hizo daño? Inumaki hace que pare, atacamos y escapamos. Pero su discurso maldito nos hurte mucho efecto y no podemos contactar a los profesores. ¡Deprisa! No sabemos cuál es su objetivo. ¿Sigues vivo, Kamu? Así de enorme es la diferencia de poder. Pero Inumaki, ya basta. ¡Sal volando! No me cortarás con esta hoja sin filo. Tenemos algo mejor. Nada agradable de utilizar. Una herramienta maldita mejor calificada otorga una mayor ventaja en una contienda de hechicería. Según su fuerza y su efecto, se dividen en clases de la primera a la cuarta como los hechiceros. ¡Nube Errante! Admito que es una buena arma. No puedo volver a manifestarlo. Mi poder y las técnicas del Shikigami eliminado pueden legarse a los demás. No vuelvas a hacerme usar ese báculo partido en tres. Cuando te acostumbras... ¡Megumi! 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 Los hechiceros pueden ser extraordinariamente compasivos. No deberías usar más rituales. El brote incrustado en ti ama la energía maldita. Actúa más rápido cuando explico lo que hacen. No soy como el resto. Yo elijo a quién proteger. No puedo permitirme caer... ...antes que el resto. Nuestro trabajo terminó. Es hora del relevo. ¡Qué pesados! Ahora depende de ti todo. ¡Detente, Itadori! ¡No es algo contra lo que podamos! Según Nishimiya, es un velo anti Satoru Gojo. Tranquilo. Por favor. Parece que te diste cuenta. Nadie puede detener a aquellos que comenzaron a abrir las alas. Si vuelves a morir, te mato. Bueno, Fushiguro. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Itadori. No hasta que haces un destello negro. Si no lanzas un destello negro, sin importar lo que pase, observaré tu muerte desde aquí. El recipiente de Sukuna. ¿Quién será ese hombre? Debe tener un buen ritual. ¿Puedes hablar? ¿Y qué será eso del destello negro? ¿Tienes como aliado a un espíritu humanoide con el rostro hecho de retazos? ¿Si te dijera que sí? Es rápido. Su energía es más explosiva que la de la chica. Tiene el torso descubierto. ¡Maldísimo! La ira es un detonante importante para los hechiceros. Lo contrario también ocurre. Porque su propia ira perturba su energía. Pero ese enojo te está superando. Tienes que contenerlo. Ahora dime, ¿ya te despejaste? Sí, completamente. El destello negro. Una distorsión en el espacio. No hay hechiceros que puedan usar un destello negro de forma consistente. ¡Cuánta concentración! ¡Que el espacio se distorsiona! ¡Y la energía maldita brilla! ¿Qué? Ha progresado. ¿Eso fue el destello negro? Hasta la fecha. Habías estado lanzando ingredientes a la olla. Tras experimentar el destello negro, eres mucho mejor chef de lo que eras hasta hace tres segundos. Podrás fortalecerte. Me dijeron que el recipiente de su cuna era inmaduro como hechicero. ¿Puedes sanarse? Su cuerpo está conformado por energía maldita. Aún así, tiene que consumir energía para sanarse. Y si le aplastas la cabeza, se acabó el juego. Contra ustedes, tendré que pelear relativamente en serio. ¡No! ¡No flaquees! Tanto alcance lo vuelve más lento y débil. Pero contienen la potencia para hacerme daño poco a poco y gastar mi energía maldita. Pero todo era una manifestación de su propia energía maldita. Me equivoqué. Creí que hace afluir su energía por objetos para controlar tanta masa. ¡Les enseñaré a respetar la tierra! ¡Arrigo! ¡No! ¿Lo esquivaron? Hanami, ¿no te vendría mal un poco más de sinceridad? No te digo que estés mintiendo. Solo digo que deberías disfrutar un poco más de las peleas del presente. Sin darme cuenta, comencé a tramar, engañar, matar y sentirme realizado gracias a ello. Puede que nos hayamos convertido en seres racionales. No noto cierta rigidez en tu alma. Pero eso no es motivo para ir en contra de nuestros instintos. ¡Todo! ¡Estoy bien! ¡Estoy disfrutando una pelea! ¿Estás bien, amigo? Sin problema. ¡Perfecto! ¡Ha llegado la hora de liberar mi ritual! Ataca y confía en mí. Bien. De seguro se fortalecen y aceleran en la medida que limita su alcance. Hoy no solo basta para incapacitarte. No hace falta preocuparse. Y por fin mostró el brazo izquierdo. Incluso esperando lo inesperado, mi CI de 530 mil. ¡La victoria! ¡Brother! ¿Por qué estás aquí? ¡Todo! ¡Uno menos! ¡Todo! ¡Ay, todo! Mi ritual me deja cambiar de lugar con mi oponente. Solo necesito aplaudir para poder activarlo. ¿Cambiará de lugar conmigo? Usar seguido el destello negro no es nada impresionante. No se pongan engreídos. No cambiaron. Podemos exorcizarlo trabajando juntos. ¡La dicha que siento al luchar no disminuye! ¡No! ¡No! Podemos exorcizarlo trabajando juntos. ¡Todo! Me está protegiendo. No te preocupes, brother. ¡Tácala! Por supuesto que sí. Recibió el ataque de los brotes que están por golpearme. Aunque no podemos descartarlo. El oponente es un espíritu humano. Energía maldita. ¿Cuánta más energía usas para defenderte? Más fuertes se vuelven los brotes. Y seguro que ahora mismo una pregunta ronda tu mente. ¿Con qué cosas puedo cambiar de lugar con mi ritual? Con cualquier cosa con cierto nivel de energía maldita. Hay algo esperándome ahí. El río. ¡Nuberante! Mi brazo toma la energía vital de las plantas. Y la vuelve maldita. La flor se la queda toda. ¡Todo! ¡Atrás, brother! Tiene una cantidad de energía increíble. ¡Extensión enorme! El velo. Su ritual amplifica sus melodías. Y las dispara como energía maldita. Haré una billetera. ¡Qué apeste avegestorio! No. Descuida. May tiene vigilada a Miwa. Por suerte no se cortó la recepción. Es bonita. ¿No? Como eres tan débil, la espada te llevará de la mano. Acabas de conocer a alguien y solo habla sobre ti. ¿De verdad crees que tus consejos valen algo como para que le co... ¡Ay! ¡Estoy rodeado de chicas! ¡Qué popular soy! ¡Ah! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! Veamos. ¿Por dónde empiezo? Parece que hasta aquí llegó el plan. ¿El profesor Goyo? Ya veo. Fue a hoy. Por lo que mi mayor prioridad... ¡No lo mates! Tenemos mucho que preguntarle. ¿Qué esperas? Ve a tratarlo. El sujeto junto a Utehime desapareció. ¡Qué remedio! Tendré que descontrolarme un poco. Me retiro. No soy tan arrogante como para pelear contra Satoru Goyo. No des un paso más. Púrpura. No. No. Tan fuera de lo común como de costumbre. ¡Y me duele! ¡Cállate! ¡Viva! Todo resuelto. ¡Cuánto! No. 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 Gracias por ver el video.